Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les traemos la noticia del nombramiento o el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina o Fisiología del 2021 al Dr. David Julius y al Dr. Arden Pataputian. Estos dos médicos, por supuesto, teníamos que mencionarlos justamente porque uno, el Premio Nobel, es uno de los principales premios que puedes recibir en la investigación biomédica en el mundo. Número dos, investigaron específicamente y fueron los que descubren los años noventas y principios de los dos miles, cuáles eran los mecanismos a través de los cuales existe la sensación térmica, es decir, la sensación de temperatura a través del tacto y la sensación de la presión, que podamos sentir nosotros presión de nuevo a través de nuestro tacto. Por supuesto, este es un bonito recuerdo porque el primer video que cargamos en este canal fue justamente la fisiología del tacto y hablábamos de estos mismos receptores. Les dejo enlace en la parte de arriba por si quieren volver a verlo. Es un video muy viejito, tiene otro modo de edición, cámara, micrófono, pero bueno, el contenido me parece que es bueno, por eso sigue en el canal. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos investigadores que trabajaban en California justamente en estos años? Esencialmente, primero que nada con la sensación de la temperatura. Ellos sabían que una molécula llamada capsaicina, que es una sustancia química que está en el chile, que por supuesto cuando la comemos es lo que genera esa sensación de calor y también de picante, podía ponerse sobre terminaciones nerviosas y generar también dolor y sensación de calor. Lo que hicieron fue agarrar células encargadas de la sensación, de los nervios periféricos y analizar toda su estructura genética. Fueron evaluando a través de diferentes genes básicamente. Los iban quitando o los iban poniendo en diferentes ratones y evaluaban cuando ya se volvían sensibles, cuando tenían la capacidad de percibir la capsaicina. Específicamente, como sabemos ya en la actualidad, descubrieron el receptor TRPB1 y es justamente el receptor de potencial transitorio asociado al vaniloide tipo 1. Este TRPB1 está en las determinaciones nerviosas periféricas y es justamente el que la capsaicina va a activar y a generar justo esa sensación. También ese TRPB1, cuando nosotros tenemos mucha calor básicamente, va a abrir sus canales y va a permitir la entrada de calcio, la despolarización de las células y la percepción de esa sensación. Más adelante, el Dr. Julius y el Dr. Pataputian también descubren el receptor TRPB8, que también hemos platicado y es justo el que genera la sensación de frío. Se activa con mentol y es por eso que el mentol genera esa sensación como de fresco, como de frío. Además, están súper implicados, especialmente el TRPB1, en el dolor crónico. Incluso en dolor crónico, de hecho, es uno de los mecanismos por los cuales los parches de capsaicina se llegan a utilizar con resultados a veces buenos. Igual la marihuana puede generar activación de esos receptores de manera tópica y trabajar un poquito en ese dolor crónico. Es el mecanismo por el cual pueden lograr que un dolor crónico con el tratamiento tópico disminuya su intensidad. De nuevo, han participado en otros, o sea, ese descubrimiento, entre los TRPB1 y TRPB8, ha participado o ayudado en el descubrimiento y el desarrollo de nuevas terapias y de un entendimiento mucho más profundo de ese dolor crónico. Ahora, por si no fuera suficiente, ya habían los dos trabajado en estos receptores del tacto y descubierto que así es como percibimos temperaturas altas con TRPB1, temperaturas bajas con TRPB8 y específicamente que estaban súper implicados en el dolor y en la percepción, pero continuaron trabajando y ahora estaban interesados en la estimulación mecánica. Para esto, de nuevo, agarraban estas células, ahora cultivos celulares, y les metían genes y veían de todos los genes que tenía una neurona periférica, qué gen era el que ya hacía que cuando tú la apretaras, se activara. Descubrieron justamente el gen y bautizaron a la proteína como piezo 1, que también hemos platicado. Una vez que tú estimulas y generas presión sobre alguna parte del cuerpo, para sentirlo, se activa el receptor piezo 1, abre canales de sodio, despolarizan a la neurona y tenemos la percepción de tacto. Más adelante, del piezo 1, se encontró el piezo 2 y el piezo 3, que también son muy importantes en esta percepción mecánica. Entonces, de nuevo, el Dr. David Julius y el Dr. Arden Pataputian, extremadamente importantes en el campo de las neurociencias, del dolor crónico y el dolor agudo, y en términos generales, por supuesto, un impresionante hallazgo que hicieron, que les vale ahora el premio Nobel 2021. Les dejo en la parte de abajo, por supuesto, la noticia, el enlace para que puedan checar y leer un poquito más de este tema. Y por supuesto, muchas felicidades a los doctores y muchas felicidades a todos los que utilizamos estos importantes descubrimientos para un chorro de cosas. Entonces, espero les guste esta información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Gracias.